Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video Bueno, se preguntaron por qué ayer subí un corto en vez de un vidito completito Como el en vivo que hice con G, pero que perdón porque se fue el volumen Ay, perdón, ya volvimos Y si, como sabrán, últimamente los niños están saliendo, bueno, de vacaciones de la escuela A mí aún me quedan dos días de clase, pero mi mamá decidió que ya no me va a llevar Y como no voy a estar tan atento a mi canal en estas vacaciones Lo único que voy a hacer es subir unos cuantos shorts Y el gameplay de fondo sí es mío, es de mi celular Eso les quería comunicar porque empecé a recibir algunos shorts De vez en cuando tal vez subo un vidito completito o algo así Pero por ahora, pues no se va a poder Solo voy a darles este comunicado, si ven que casi ya no subo videos completos Como ayer que subí el de mi moto Que no puedo creer que tenga más vistas que un video de videojuegos Pero no importa Así que espero que estén de acuerdo conmigo Si no les guste esta idea, por eso les digo que de vez en cuando subieron un vidito completito No sé, con Hedra, Solo, con mis amigos Hacemos un multijugador de Sony 4 con mi mamá Que de hecho lo he estado jugando Y vamos ya en el último mundo Y si, escuchan bien con mi mamá Bueno, solo quería comunicar esto Así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!